¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lito Mechas y vamos con una de las reacciones a opening que más me habéis pedido. O sea, una locura desde hace un mes y medio que me lo lleváis pidiendo y pues la verdad sé que me he retrasado un poquito, también lo he ido dejando un poquito de lado. Pero realmente tenía una gana tremenda y ya por fin yo creo que ya tocaba. Así que para la gente que no vio el vídeo que reaccioné lo dejaréis por aquí, el de los opening a Naruto Chico, pero lo tendréis por aquí. Y pues bueno, simplemente quiero deciros que seguro que va a ser súper épico. Pues bueno, quiero deciros que el vídeo de hoy va a ser la primera parte, voy a reaccionar a los 10 primeros opening, ya que si no el vídeo se me alargaría a 30 y pico minutos y prefiero pues que sea así más dinámico. Y pues bueno, la meta va a ser de 1500 likes, cuando lleguéis os subiré la segunda parte. Así que gente, reventadlo, suscribíos y activad la campanita que no se olvide. Y pues nada, antes de pasar con los saludos de mi gente de YouTube, simplemente pues quiero mandarle un saludo muy especial para el Sonja, ya que hace cosas de un mes y medio me puso un comentario en el vídeo de la reacción a los opening de Naruto, que la verdad a día de hoy todavía no me lo sigo creyendo, fue pues increíble la verdad que viera mi vídeo, un canal tan grande como el suyo y pues nada guacho, simplemente pues te quiero mandar un saludo de aquí, que sigas reaccionando a Naruto, que cuando llegues a Naruto si pude, lo vas a flipar. Santiago7, muy buen vídeo Tito, saludo desde Argentina, salúdame en tu próximo vídeo. Guaquí lo tiene guacho. Jorge Canul, por fin reaccionas a esta escena, postdata, salúdame en el otro vídeo. Guaquí lo tiene crack. Toto Chávez, salúdame en tu siguiente vídeo máquina, saludo desde Argentina. Ahí está, mi seguidora de Argentina a tope. Y acabamos con Eduardo Morales, hola bro, reacciona cuando Goku se convierte en Super Saiyan 4, salúdame en tu próximo vídeo. Pues te mando un saludo bro y voy a intentar reaccionar esa escena esta semana. Y como siempre voy a saludar a mi gente de Instagram, que si queréis que os salude, simplemente tenéis que seguirme y lo tendréis aquí abajo en la descripción. Saludos para Classic Rodríguez, Adrián Mazzo, Jereix, Driguido Luna 988 y Nazaret Vázquez 19. Y ahora sí, comencemos con la reacción a los opening de Naruto Shippen. Pues bueno gente, antes de empezar, simplemente quiero deciros que Naruto Shippen lo he visto. Obviamente también los opening por lo que en su día, aunque ya hace muchísimo que no los veo. Y pues bueno, simplemente quiero volver a revivirlos, ya que Naruto Shippen sí lo he visto varias veces, pero Naruto Shippen solo vi en su día y ya está. O sea, no lo he visto más veces. Así que hace muchísimo tiempo y quiero volver a revivirlos con vosotros. Y por supuesto, dar mi opinión y mi puntuación al final de cada opening. Y quiero que vosotros me dejéis también cuál sería vuestra puntuación, cuáles son vuestros tres openings favoritos de estos diez primeros que vamos a ver. Así que vamos a empezar ya. ¡Hostia, Dios! Este era el que decía 1, 2, 3 o algo así. ¡Miradlo ahí! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Gara! ¡Yo me encanta, Gara! ¡Kankuro Temagi! ¡Los Akatsuki! ¡Ay, los Akatsuki, tío! ¡Cómo molan, tío! ¡De Hidara! ¡Es verdad! Esta era la saga de... De Rescate a Gara, creo que era, ¿no? La primera, sí. ¡La arena! ¡Dios, a este le doy un 8,5. ¡Oh, cómo empieza el segundo! Sí, no me acuerdo, tío. Al primero ya lo he dicho, un 8,5. Me ha encantado. ¡Sai! ¡Ah, que cuando aparece por primera vez Sai, ¿no? Al principio le tenía un audio, me acuerdo. ¡Oh, hostia! ¿Cómo se llamaba este tío? ¡Verdad! ¡Ay, Itachi! ¿Cómo se llamaba, tío? ¡Yamato, Yamato, 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 Yamato! Pues que no me suena nada, ¿eh? ¡Kabuto! ¡Coño! ¡Y Sasuke ahí, Emosensible! ¡Oh, la verdad es que dice Aubrey, no me acordaba nada, ¿eh? ¡Ah, aquí es cuando se encuentra, ¿no? Creo que fue la primera vez, ¿no? En Shiburi. Pues a este le doy un 8. ¡Oh! ¡Se me han puesto hasta la piel! ¡Oh! Este creo que era Blueprints, ¿no? ¡Bah! Este lo he escuchado varias veces, pero... O sea, el opening no me acuerdo, pero de escucharlo. Este es una belleza de opening. La canción... ¡Ah! El... ¿Cómo era? Shiko... No. El... Chino. Ino, Shikacho. Ino, Shikacho. ¡Coño! No me salía. ¿What the fuck? ¿Qué ingenios son esos? No me acuerdo, tío. ¡Ah! Creo que eso es... ¿Por qué me parece ese Hiraya, tío? ¡Asuma! Creo que esos son... Ah, eso será el relleno, seguro. Una versión de relleno. No. No saca a Tsuki, Tobi. ¿Viste ahí por ahí, Tobi? Probad, gente. Decid muchas veces Tobi... Y saldrá quien es. No sé, es para... Yo no he dicho nada. Ah, este opinión de hoy un 1 y medio. O sea, me encanta la canción. Es buenísima. Vale, este creo que es el arco Sí, Shikamaru es el prota Este es el arco de Kakuzu e Ida La canción no me suena mucho Esto no me suena Ino Shikacho Me encanta ese grupo Míralo Ida en Kakuzu El combo zombie, tío Cómo me encanta ese dúo Aunque Mira que me gusta Ida Pero nunca te lo perdonaré Guau, qué animación, eh Súper fluida Está guapísimo Ah, Ida en Kakuzu Oh, Pain Me encanta Pain, tío Soy fanboy de Pain A este le pongo un 8 Me ha gustado sobre todo La animación Con el opening está muy guapa Este me suena Creo que es el quinto, ¿no? Quinto opening Más una vez o del Shalala, tío El Shalala más que suena Kakashi Kakashi hasta ahora parece poco, eh Los ojos de cebollita Los ojos de cebollita Vale, vale, vale Oh, aquí cuando se viene ya lo bueno Lo bueno de Shibude Dios Yo me gusta bastante Ocho y medio Ya está Me voy Me voy Qué decir, o sea, así es que Sin flow No digo más nada Sin ninguna duda Sin ninguna duda Para mí la mejor parte de Shibude Junto con la saga de Pain, obviamente Cuando se desata Naruto Dios Miraya contra Pain Aquí se viene lo sab Aquí se viene lo sab Y aquí conseguí lo Mangikyu Sharingan Dios Este opening Un 10 O sea, es un 10 De los mejores openings De la history Joder Si obviamente Me tenía que acordar Este me imagino que será de la saga de Pain Pero la verdad es que me acuerdo De la canción Vale, sí Sí, sí Esta es la historia Taka O sea, qué guapo Eso no lo recuerdo yo Eso pareció Dios, qué pedazo de opening O sea, visualmente La canción no es tan así Si era Neiji Que yo recuerdo El equipo Gai No atapó, ¿no? O sea, en plano Tu vuelo de la invasión De Konoha Dios, pero O sea, visualmente Ahí vemos a Naruto Y a Black Naruto Dios A este último Le doy un 8 y medio Pero por Sobre todo La animación De los opening Es buenísima Joder Es como una batalla Si, no tengo ni idea No sé si será relleno O no Si, dorazo en el pecho Él La animación Muy bonito eso, ¿eh? Hasta ahora es el opening que menos me ha gustado. Le doy un 7. ¿Este es el último? No sé, ¿es el noveno ya? Creo que es el último ya, ¿no? Este no me suena... No sé, me suena algo, pero no... A ver si con las imágenes recuerdo qué saga, ¿eh? Vale, 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 danzo ya con eso y los kagas. Esta puede ser la reunión, ¿no? De los kagas, ¿no? Uh, sí, yo creo que sí, con Toei ahí aparece. Oh, los Zetsu. Ah, Kabuto ya, ¿eh? ¿Aquí le vi tú? Sí, sí, es la reunión de los kage. Cuando Sasuke aparece ahí, parece un pro, un proazo. ¡Samehada! ¡Samehada! ¿Qué? Ay... ¡Oh, oh, oh! Oye, pues me ha gustado mucho también Le doy un 8,5 Si notáis un pequeño corte con el último opening Es que he tenido que abrir la puerta Así que, sorry Vamos allá Este es el último opening ya El número 10 What the fuck, coño Como nada Y esa animación, tío, no me acuerdo de este opening Hostia, eso me ha recordado mucho A la saga de los ámenes chunis Que lo haya visto será porque La serpiente de los chimaros y todo eso Ah, vale, vale, vale Esto es Lo de la guerra ya La cuarta guerra ninja El Edo Tensei Oh, qué guapo, tío What the fuck Este es el mejor opening, tío Estos opening son unas risas, eh O sea, la canción no es muy allá Pero, o sea, porque me ha hecho reír Le doy un 8 Pues bueno, gente Aquí acaba esta reacción A los 10 primeros opening de Naruto La verdad No sé qué os ha parecido Cuáles han sido vuestros mejores opening De estos 10 primeros Todavía quedan los 10 segundos Que también Telita los 10 últimos Los 10 últimos, la verdad Pero bueno En esta primera parte Yo creo que para mí Sin ninguna duda El opening 6 Es que es Lo mejor que hay De los mejores opening que hay Tanto de la canción Como visualmente El opening es increíble Y es que además Acompañado de El trasfondo de la historia que tiene Es de las mejores partes Si no la mejor Junto con la saga de Pain Pero está todo ligado ahí Así que pues bueno Para mí ese Sin ninguna duda Un 10 Y luego El de Bluebeard Y el primero Yo creo que han sido Mi segundo opening favorito Así que esos son De los 3 míos De momento De estos primeros Así que quiero que me dejes En los comentarios Cuáles son de estos 10 primeros Que hemos visto Vuestros 3 favoritos Y por nada Ya sabéis Gente 1500 likes Y reacciona a la segunda parte Cuando llegue Así que sin más gente Nos despedimos Un saludo Y hasta luego Chau